Música Last night I was dreaming Yuki Kamata siempre fue un lugar distinto Y aceptó desde los inicios su signo de pueblo lejano y aislado Para sobrevivir, renunció a lo establecido, creando su propio mundo Una forma de vida difícil de entender, fácil de amar e imposible de olvidar Música Mucha gente decía que cuando llegaba Chuki llegaba llorando Y se iba llorando Llegaba la gente a Chuki No encontraba un encanto Es un campamento minero Pero que lo que ocurría Que al poco andar la gente se enamoraba Chuki es un... A ver, una burbuja digamos que era distinto al resto Por la forma que tuvimos de vivir Nuestra niñez, los estudios, los colegios Había muchas cosas que no... Que eran nuestras La persona que vivía al lado de su casa Era el enfermero que lo atendía a usted cuando usted se enfermaba Y él a su vez veía en usted a la persona que le arreglaba los vehículos Si es que usted tenía una camioneta, un auto y se le echaba a perder Aquí estamos en la... En la plaza de Chuki que mata Aquí es donde se... Se hacían los... ¿Cuánto se llama? Los desfiles Se hacían todos los desfiles acá en la plaza Venía la banda de Chuki A tocar ahí El día domingo Al frente teníamos la iglesia Y de la iglesia de misa toda la gente salía y se reunía aquí en la plaza Era como una vida social que se llevaba acá Y se compartía bastante Es el Tiarro Variedade El Tiarro Variedade Que más o menos fue construido Más o menos ese Tiarro yo creo que fue como en 1920 Porque si lo vemos es todo de lata Y yo lo que me acuerdo es que la cojera más grande que hubo las películas de Coi La de Tarzán ¿Entendís? La fila como se hacía Porque no había más distracción aquí en Chuki Estaba la garantía que no se pagaba la energía eléctrica No se pagaba el agua Habían subsidios por el gas Eran casas en comodato, ¿sí? Que se le entregaran a los trabajadores de Coelco Para que pudieran vivir con su familia No había tantos lujos Pero estaba lo básico, el comercio El hospital del cual los chukicamatinos siempre estuvimos muy orgullosos El hospital Roy H. Glover El registro civil Teníamos pulpería Teníamos investigaciones, carabineros Mucha gente ni siquiera bajaba a Calama Es más, los chukicamatinos y chukicamatinas que salían a estudiar fuera de la zona Después volvían, obviamente en sus vacaciones de verano Y se encontraba justamente con esta actividad Había actividades culturales, sociales, deportivas De verdad que no se extrañaba salir de vacaciones porque estaba todo ahí, estaban los amigos Era una burbuja Y si estoy dentro de la burbuja no te falta nada La burbuja se sostenía en un frágil equilibrio Chuki estaba incompleta La pieza faltante encajará perfecto Y logrará crear un nuevo sentimiento para el campamento La gente siempre pensaba que iba a estar de paso Iban a trabajar unos pocos años Iban a ahorrar algo de dinero Iban a volver a Coquimbo, a Canela A la cuarta región en general No se daba mucho, se quedaban por 30 años Y aún seguían diciendo que ellos eran de la cuarta región, por ejemplo En los 70, con la práctica del deporte Se buscaba algo que lograra unir a la población y a la gente Comenzar a identificarse con algo propio Ellos querían también tener algo representativo de la zona Empieza a aparecer la inquietud entonces De un club de fútbol profesional Se empiezan a hacer las gestiones Para que se cree un equipo de fútbol profesional Hubo una serie de trámites que hubo que hacer Me parece que aquí, bueno, hay que ser claro El padre de Cobreloa fue Codelco Y la madre de Cobreloa fue toda la comunidad de Chukicamata Que se unió, todos los entes se unieron Trabajaron un poco de la creación en fútbol De un equipo de fútbol profesional Cobreloa tuvo una buena preparación antes de nacer Y un mucho cuidado de parte de los ingenieros Codelco Y todo, haciendo toda esa parte estructural De la parte de la minería Traspasada la parte del fútbol Con seriedad y profesionalismo Fue pensado de inmediato en grande No un equipo del montón Cobreloa fue una revolución desde el primer minuto De hecho, el 7 de enero Cuando la Asociación Central de Fútbol Da el sí para aceptar a Cobreloa en el profesionalismo Bueno, aquí hubo jubilo, caravana Con el respeto que se merece la historia de Calama Me parece que la creación de Cobreloa Queda a nivel de la fundación de la ciudad El sueño de Codelco y Chucky avanzaba rápido Cada paso era pensado y ejecutado de tal manera Que nada quedara al azar Cobreloa siempre supo que solo el trabajo Los acercaría al éxito Nos llaman el 76 a jugar un día sábado a Chucky Camata Y estaba ya don Fernando Ríos en la tribuna Éramos puros trabajadores de Codelco Armando Alarcón, Gustavo Cuello Guillermo González, Mario Villé El día lunes nos llaman a una reunión a la gerencia Está don José Corrine o Nicolás Chichop Y nos dicen que no vamos a trabajar Nos vamos a dedicar a entrenar Porque van a hacer una promoción de un equipo Que va a postular a la segunda edición Se buscó lo mejor de lo mejor Para que Cobreloa, digamos, se pudiera fundar De hecho a Riera se le ofreció Cobreloa Dirigir Cobreloa Pero él dijo No, yo tengo otros proyectos Tengo otras ideas Pero sí los voy a encaminar con las personas idóneas Y es ahí donde llega Andrés Prieto Que, ojo, había tenido una gran campaña en Uruguay Estamos como dos semanas con ellos Uno más acá, una semana acá Y nos fuimos un mes a Santiago A hacer la promoción de Cobreloa Y ahí se integran todos los grandes astros, monstruos Como pudiéramos decir Como Chamaco Valdés El de Moyar, Juan Olivar Luis Garisto Chiquito Correa Chamaco Valdés Como le decían los compañeros de los uruguayos Era más popular que Gardel En esos lugares O sea, jugadores de esa categoría Que hoy lleguen a Cobreloa Más aún un club que recién nací Cobreloa golpea la mesa Y hace ver que es una institución importante en el país A poco andar El primer objetivo era un éxito La comunidad chiquicamatina y calameña Se unió en torno al club El compromiso estaba asegurado Todas las energías se enfocaron entonces En lo que el club lograría en la cancha Era una fiesta esto A esta hora O a las 11 de la mañana El estadio estaba lleno Los trabajadores de Codelco Los buses de Codelco La gente que trabajaba de 7 a 3 A las 11 de la tarde Y paraban afuera del estadio La gente se bajaba y entraba al estadio No había costumbre de venir a jugar a la altura Y nosotros aprovechábamos eso Andrés hizo un planteamiento muy inteligente Y eran fácil presa nuestra Sobre todo en el segundo tiempo Vino alguna vez San Luis de Quillota Con Pindenga Muñoz Con Pititores Cabrera Y con el Pato Yáñez Murieron Patricio Yáñez 15 minutos dos piques Pidiendo limones Porque no daba más Porque de la forma En que Cobreloa Los enfrentaba Los apuraba Y los apunaba Podían llegar Tres horas antes O tres días antes Y era exactamente lo mismo El equipo que existía La forma de Enfrentar De programar el partido Era lo que nos mataba Llegamos En la última instancia A una liguilla A Santiago Que se hacía en ese tiempo Y permaneció Santiago Wander en primera Y nosotros subimos A primera división O sea De inmediato Al segundo año Vinieron a jugar Los jugos grandes Del fútbol nacional Recordemos que en 1978 Cobreloa sale segundo En la competencia O sea Recién ascendido Segundo en la competencia El año 79 Sale nuevamente Segundo en la competencia Y accede a las dos liguillas Entonces imagínate La tremenda efervescencia Que significaba Para esta población minera En poco tiempo Cobreloa Logró lo impensado Recién fundado Se codeó Con los grandes De igual a igual El club comenzó A superar rápidamente Sus propias barreras Dejando claro Que no había límites Para el sueño minero De la mano De Andrés Prieto Cobreloa Se instaló En primera división No como un participante más Sino como un serio Candidato al título El primer técnico Loíno Decidió partir En 1979 Vicente Cantatore El sucesor Recibió como legado Un extraordinario plantel Y una pesada sombra Que cargaría Por mucho tiempo Nosotros con Vicente Llegamos Un 19 de enero Del año 1980 Vicente Como conductor De grupo Y como conductor técnico Era extraordinario Era un tipo Que sabía Todo de fútbol Que tenía El encanto De tener A toda la gente contenta Hacía un cambio Y uno salía Salía contento Uno salía enojado Él tuvo La sabiduría De seguir Con la misma Senda Que tenía Andrés Prieto Vicente Nos dio El espíritu ganador Es presionar arriba Nos dio La otra mística Que necesitaba Cobreloa Los comienzos No fueron fáciles Los comienzos No fueron fáciles Especialmente Para Vicente Don Andrés Sigue siendo Un personaje Dentro De lo que es Cobreloa Por lo tanto La llegada De Vicente Cantatore Obviamente Queda a ser resistida En un comienzo Recuerdo Que el primer partido De la competencia Que lo ganamos 2 a 1 Con un gol De Víctor En los últimos minutos Y fue una pifia Pero ensordecedora A Vicente Y el estadio completo Gritaba que se fuera Era algo increíble Que le sucedió a él Yo recuerdo Que en la noche Llegó un periodista A la tercera A mi casa A preguntarme Si íbamos a renunciar Después de ese partido Con Oda de Italia Tostó de que hubiera Esa aceptación Por parte De la hinchada Los comienzos Fueron muy Muy difíciles Cantatore Se enfrentaba A la prueba Más difícil Hasta entonces En su carrera En cantar A la exigente Público minero Vicente era un hombre De una mentalidad Muy abierta No era muy partidario Y así lo Lo hizo en toda su carrera De jugadores Que ya fueran éxitos Él quería jugadores Con hambre Con hambre de fútbol Y con hambre de éxito Todos los que llegaron Se identificaron Con el club Porque la gran mayoría De nosotros No había ganado nada Cobreloa jugaba Muy bien al fútbol O sea Una mezcla muy interesante De la condición física Con la inteligencia Puesta al servicio De la vida Teníamos jugadores Veloces Teníamos jugadores potentes Teníamos altura Tirado en centro Y estaba Juan Páez Y Oscar Vir Teníamos la sapiencia De Mario Soto No hubo Tavilo Que era un fenómeno Era un fenómeno Armando Larcón Era un potentado físico Una velocidad Que tenía Impresionante Teníamos la garra De Puebla ¿Cierto? El talento De Víctor Merelo Como conductor La habilidad Del Nene Gómez El Nene Gómez Te pasaba Tres, cuatro jugadores En un metro Era un equipo Muy bien compensado El compañerismo Dentro de la cancha Que teníamos nosotros Era muy importante Nos creíamos buenos Para el fútbol Y eso también nos ayudó Nos ayudó A obtener buenos resultados Para noviembre de 1980 El torneo nacional Había visto pasar Más de 30 fechas Un campeonato extenuante Que llegaba a instancias finales Con dos aspirantes Al título Con la U Peleamos el campeonato La U juega con Con Lota En 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 Coronel El partido nuestro Partió con siete minutos De atraso Y en el momento Que nosotros metemos El 1-0 Hay penal En 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 Schweiger A favor de Lota Schweiger Y unos periodistas Me dicen Lucha Me dicen Hay penal En Schweiger Y yo le digo Que él lo tira Carlos González Es gol Ganamos 2-0 En Iquique En los últimos minutos Y ahí pasamos Nosotros la punta Y ahí nos Nos bajamos mal Los jugadores Estaban locos El estadio Cabancha Era cruzar Cierto Y estaba la playa Se bañaron todos Ahí Hubo una algarabilla Y jugamos acá en casa Al otro partido Con Lota Schweiger De Calama Chucky Y sus alrededores Chibuchivo San Pedro Tocopilla María Elena Todos los pueblos Vinieron ese día Al partido Ese día salimos campeón Le ganamos a Lota Y la gente salió a las calles La hinchada se volvió loca Se volvió loca Es la primera vez que salimos campeón Para ella y para nosotros importante Los trabajadores de Chucky Hicieron un camión gigante Paseamos por la ciudad Con la coparría Como se hace Como se hace en España Nosotros íbamos en un camión Sí, no en un bus Pero era cosa impresionante De ver a la gente muy contenta Y ese era el objetivo nuestro Y ahí que empezó Vicente ya Tomar el cariño de la gente también Después de salir campeón Los amamos Y los amó la gente Los vecinos La gente se dio que llamar El recuerdo de don Vicente Va a perdurar Por una vía Con un título profesional En sus vitrinas Los mineros seguían mirando alto El objetivo ahora Traspasaría las fronteras del país Cobreloa jugará La Copa Libertadores 1981 Llegó Jorge Sibiero A reemplazar a Nelson Podetti Llevamos a Washington Oliveira Entonces nos reforzamos bien Habían dos o tres Que habían estado En el ámbito internacional En forma personal Yo nunca había salido del país Todo era nuevo para nosotros Todo era nuevo Los hoteles para pedir la comida Para pedir los campos de entrenamiento Todo era nuevo Imagínense ¿Cómo sería que no conocían a Calama? Menos a Cobreloa Se conocía muy poco ¿Verdad? Sí que era un equipo nuevo Que había salido campeón Por primera vez en la historia Que iba a llegar A la Libertadores No nos conocía nadie Incluso ¿Cómo sería que Nosotros la primera vez Que fuimos a jugar afuera No nos decían Cobreloa No nos decían Cobreola Y comenzó la Libertadores Y nosotros jugamos Los primeros tres partidos afuera Empatamos los tres Julio Martínez Dice que El equipo más malo Que ha visto la Copa Libertadores Eremos nosotros Nos gustó mucho en Calama Y nosotros insistimos Que los puntos Habían sido buenos Y que íbamos a definir en Calama Y jugábamos con la Chile Un partido decisivo Porque Si no ganábamos Estaba complicado Lo ganábamos en el minuto 43 Del segundo tiempo Un centro atrás De Oscar Roberto Muñoz Y si vieron el punto penal Gol Y ahí terminó el partido Y eso fue muy bueno Porque después recibimos Los equipos peruanos Y le hicimos seis a cada uno Y después fuimos a A jugar con Peñarol y Nacional Nacional en ese momento Era el actual campeón del mundo Es decir, había salido campeón De la Libertadores Y le había ganado La final intercontinental Que se jugaba en aquellos tiempos En Japón Y Peñarol siempre fue fuerte Y ya había tenido Una muy buena chance Ningún equipo chileno Había sacado un resultado favorable Y llegó a Cobreloa Nacional de Uruguay Y realmente Fue impresionante Y sacamos un buen resultado Y sacamos un buen resultado Dos a uno Con goles míos Y de Washington Esto nos libera El gol del trapo Bueno Y después en la noche Lo que fue Y aparece Julio Martín Y aparece Julio Martín en el camarón y dice Yo pensé que nunca iba a ver un equipo chileno Ganar en Uruguay Y lo abrazaba Vicente Le decía Tú no sabes lo que significa esto Veinticinco años de venir acá Y salir derrotado Y mira Fue impresionante Y después ganarle a Peñarol Ya le habíamos ganado a Nacional Y con Peñarol Estábamos en la hora Yo miro el reloj Y le digo al trapo Trapo Dejá que yo la tiro para afuera Mirá ya está en la hora No dejáme Dejáme a mí Que le pego más fuerte Le pegó el trapo Porque estábamos como 40 metros La pelota Dio un bote Pica en la línea de cal Y se le mete al arquero Alves Fernando Alves Y nos da el triunfo En la hora Cuando ya se terminaba Gracias a sus sólidos cimientos Cobreloa se encontraba En la cima del fútbol sudamericano Flamengo de Brasil Era el oponente a vencer Para el ensueño De alcanzar la Copa Libertadores Bueno y nos encontramos Con un Flamengo extraordinario Extraordinario Una de las selecciones Más grandes del mundo Está Raúl, Junior, Leandro, Mose Zico, Oscar, Figueredo, Mose Adilio, Nune Era la selección brasileña Tocando con un Zico La yá, la yá La yá La yá, la yá La yá, la yá La yá, la yá Los primeros 20 minutos Impresionante Nosotros pensábamos Que nos goleaban La yá, la yá 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 2-0 Terminamos el primer tiempo Y Dentro de la cancha Nos pillaron muy de sorpresa Y de ahí nos supimos Sobreponernos Al resultado O al juego Que nos impuso Flamengo 1 para un Flamengo 0 para un Cobreloa Zico A los 12 minutos La superioridad era Era inmensa Pero ya en el segundo tiempo Empezamos a jugar Lo que era Cobreloa Nosotros empezamos a meter Empezamos a hacerlo sentir Un equipo que sintió el golpe El segundo tiempo fue nuestro En Brasil Terminamos perdiendo un partido 2-1 Bien peleado Y con Flamengo Tirando la pelota Tirando la pelota fuera Perdió en Brasil Ganó en Santiago En una final Con gol de Merero Un golazo En el estadio Nacional Cobreloa fue capaz De llevar A un tercer partido De definición Y en Montevideo Nos expulsaron Armando Alarcón A los 19 minutos Del primer tiempo Y el trapo Lo tuvo En el minuto 43 Un remate Que pegó Todos gritamos gol Pegó en la red lateral Bueno Pero No ganaron El dolor de perder La Copa Libertadores Era tan grande Como el orgullo De haber peleado Una final El nombre de Cobreloa No solo es conocido En cada rincón Del continente Desde ahora También es temido Era la primera intervención De Cobreloa Llegamos a la final Y eso nos desgastó mucho Y no nos dio Como para ser campeón Del campeonato nacional Y si tuvimos que jugar La liguilla Que en aquel tiempo Se jugó con Unión Española Con Navalny Y con la Chile La ganamos Y eso nos permitió Jugar la Libertadores Desde el 82 Y ahí tener Otra posibilidad De seguir demostrando Que lo que habíamos hecho No había sido casualidad Ya no era tan desconocido El año 82 Ya todo el mundo Hablaba de Cobreloa Los otros equipos Nos entregaban Nos salían a jugar Muy fácilmente Nos respetaban demasiado Cobreloa iba Y jugaba Y tenía muy buen rendimiento A nivel internacional Y después regresaba Y le tocaban partidos Tan bravos Con Colo-Colo Con la U Con Católica O con cualquier equipo En ese sentido Ese equipo Estaba preparado Para las grandes instancias Y por lo mismo Creo que llegó Tan lejos En un día de semana En que Cobreloa Estuvo jugando Una Copa Libertadores de América Cuantifícalo En cuanto Significa Una producción De cobre De que el gallo Trabajaba Con ansias Con ánimo La gente Lo sentía Como propio Que se había ganado Y se había ganado Perdido Perdido Empatamos allá En Paraguay Después nos quedaban Los partidos acá Que aquí le ganamos En Santiago Al Tolima Y le ganamos a Olímpia En el último minuto Con gol de Siguero En el último minuto Y ahí Ahí fuimos a la final Y la final Y en la final Sabíamos que además El primer partido Era Montevideo Que era muy complicado Un estadio repleto Un estadio que temblaba Cuando entró Peñarol Sin embargo Hicimos lo más difícil Empatar allá Jugamos defensivamente Conseguimos un 0 a 0 Y yo sinceramente Íntimamente Y creo que Todos mis compañeros Lo pensaron Que ahora sí Lo podíamos ganar En Santiago Porque teníamos La ventaja De la localidad La Copa Libertadores Pocas veces Había estado Tan cerca La ilusión De todo Chile Estaba en manos De Cobreloa Ver desde Desde Pinto Durán Hasta el Este Nacional Naranja Y llenar un estadio Un equipo de provincia Creo que para nosotros Fue muy impactante Provincia de Colo Colo Con lo de la Chile La primera vez Que se ve Juntos Apoyando a Cobreloa Y toda esa gente Que viajó De allá del norte Tuvimos ocasiones Clarísimas De golpe Habernos quedado Con el Con el encuentro Vicente me pregunta Lucho ¿Cuánto va? 45 Vamos a tener que salir campeón En mi pache Me dice Vicente Y viene el contragolpe Y viene el contragolpe El carrerón de Venancio Ramos Cierto El mocho No llevó al cruce Metieron un pase largo A la punta de Venancio Ramos Y Venancio Ramos Tira al centro Sergio Martín En vez de cerrar por dentro Él cierra por fuera Y cuando cierra por fuera Morena controla con el consumido Y bueno La brota de un bote Y se la cruza Oscar Y Morena Ahí mano a mano No te perdones Pensamos que la podíamos dar vuelta Hasta cuando tocó el pito La lucha Y se acabó el partido Te ganan en la hora Sin tener la justicia Uno termina no solo dolido Embroncado Todo muy apenado Todo muy apenado Y por primera vez Vi llorar a la gente En el estadio nacional Con una de camisa de Colo-Colo Y con una de Andere Cobreloá Y con una camisa de la U Y una bandera de Colo-Colo Fueron unos momentos Bien difíciles De sobrellevar Nos juntamos en una pieza Todo y nos Comprometimos todo A salir campeón de nuevo Y al otro día Estábamos entrenando Solo los grandes espíritus Saben reinventarse Desde el dolor Y convertir la pena En una nueva motivación En la vida Nosotros teníamos pendiente En varios partidos Con la Chile En Santiago Con Iquique En Iquique Fuimos a Sallador La verdad que Con toda la experiencia De las dos comas anteriores Los equipos no nos aguantaban Jugamos, me acuerdo Que 20 puntos Ganamos 18 O sea, el equipo se repuso Y salimos campeones Faltando tres fechas Lo disfrutamos con eso Y lo disfrutamos Y lo disfrutamos Porque Era como una revancha Que teníamos De no haber podido lograr Lo que Lo tuvimos tan cerca Dos veces Obreloa cayó dos veces Para levantarse Cada vez más fuerte Sumando nuevos títulos En 1985 1988 Y 1992 Los mineros sentían Un profundo orgullo Por ese equipo Que los representaba Y que en pocos años Se había convertido En uno de los clubes Más importantes Del país Lo que Cobreloa logró Parecía una marca Difícil de alcanzar Y casi imposible De sostener La sequía futbolística Comenzó en los 90 Y los hinchas mineros Acostumbrados al triunfo Comenzaban A desesperarse Por promedio Hasta el año 92 Cada tres años Salía campeón Estaba en Copa Libertadores Jugando final Entonces Era muy complejo Ya no tocar La gloria Compraba tres Cuatro pases jugadores Armábamos planteles De muy buen nivel Y no se podía dar Fueron 11 años Donde No se sabía de títulos Y cada año Se hacía la presión Más grande Cuando Hernán Entonces Acosta Llegó a Calama Yo recuerdo bien Que echó a 14 jugadores Y nosotros Como Cobreloa Y no estábamos descolocados Porque eran figuras Pero fue como Fue como el quiebre Para poder lograr Un objetivo Que a la larga Se pudo concretar Estaba Patricio Galás Madrid Dinamarca Había buen equipo Comenzamos bastante bien Invicto Hicimos tremenda campaña Empezó playoff Y empezamos a ganar De esa manera Ya la ilusión Estaba Estábamos todos Cruzando los dedos Y lo mejor Es que ya sabíamos Que el rival Que venía Era Colo-Colo Todos cruzábamos Eso sucedía En realidad ¿Y por qué? Porque siempre Y eso Es innegable Siempre Colo-Colo Tuvo tribuna En todas partes Pero cuando aparece Cobreloa Aparece alguien Que definitivamente Le hizo la afronta En Calama Se podía perder Cualquier partido Cualquiera Menos con Colo-Colo La primera final Recuerdo que Jugamos en el Monumental 0-0 Mano a mano Nelson Tapia Con Neira Nos salvamos En varias oportunidades Y después La concentración Nos jugamos 10 partidos antes O sea Pensábamos Que 11 años Estaba esa presión De que era la oportunidad De lograr el objetivo Por suerte El equipo Tenía jugadores Que eso Lo manejaba muy bien Que no le afectaba En nada Un estadio lleno Una caldera Años que no se vivía Eso de decir Está lleno Hasta las banderas Pensamos que iba a ser Un poco más No sé 1-0 2-1 Algo así Me acuerdo ya Que en el tercer gol Los abrazábamos Llorando Llorando Estábamos llorando Uno con otro Los pusimos a cantar El himno A calama Incluso En algún periodo Del partido Y ya con el cuarto gol En la expulsión Y a Colo-Colo Era todo carnaval Era fiesta Nadie quería parar Nadie quería irse del estadio Era Creo que Lejos Uno de mis mejores Un título perfecto Para una larga espera Si lo conseguido Fue difícil Mantenerlo Será más complejo Sumando los cambios Que involucra Todo inicio de torneo De local Siempre fuimos fuertes Pero cada vez Que nos tocaba salir Perdíamos Empatábamos Y no sentíamos Que estábamos En el nivel Correcto Como para volver A repetir Lo del primer torneo Y se va un técnico Llega Caristo Un tipo Pero muy humano Muy Muy trabajador Un señor ya de bastante edad Pero él tenía la credibilidad Al 100% por nosotros O sea Y no nos fue bien No tuvimos un buen semestre Pero él siempre tuvo la convicción Con el equipo Que nosotros nos metíamos a playoff Y íbamos a ser campeón invicto Y nosotros llegábamos al camarín Decíamos Este señor está loco O sea Y él siempre nos comparaba Siempre decía No yo tengo Lateral derecho Boris González Un Cafú A Rodrigo Pedro Un Roberto Carlos El Pato Calá Para mí es beca Entonces nosotros decíamos Quizás como irónicamente Nos dice esto Para levantar el ánimo O para levantar al equipo Pensando en que Lo importante venía En los playoff Que solamente Teníamos que clasificar Y en playoff Ibamos a marcar la diferencia Que teníamos que confiar en él Quien decía Acuérdense de mí Vamos a salir invictos Vamos a mecanizar movimientos Vamos a terminar siendo campeón Y yo me voy a ir De visita no perdimos Y de local ganamos Hasta que llegamos a la final Contra Colo Colo Para nosotros era una guerra Era una guerra Jugar con Colo Colo Yo por lo menos Siempre con espinas Me agarré toda la vida O sea Nos golpeábamos Nos decíamos cosas Nos pegábamos Y existía una rivalidad Aparte eso te lo marcaba la gente O sea Llegaba Colo Colo ayer Era un odio terrible O sea Antes de Toda la semana se hablaba Me acuerdo que en Calama Empatamos Y hubo un incidente Con 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 Marcelo Estrina Me parece Que hubieron ahí Algunos entredichos Unas Unas polémicas Como que quiso Encenderse El ambiente O sea Hoy en día Esa pelea Con las cámaras Que hay Tenden 20 expulsados Porque fueron combos Patadas En el camarín Manotazos Y fue compleja O sea No fue fácil Y nosotros Nos quedamos Con esa sensación De venir a Santiago Y doblar la mano O sea Ir por nuestro objetivo Que era Ser bicampeón Nosotros los hinchas Que dijimos El jugador va con bronca Va con ganas Y nosotros trabajamos Recuerdo que lo fuimos A despedir al aeropuerto Hicimos todo Una caravana Que organizó Una radio local Colo Colo Con toda su gente Me acuerdo que el estadio Estaba lleno Y era lo favorito Era lo favorito Porque nosotros No habíamos podido Marcar la diferencia En Calama Que era donde Nosotros nos hacíamos fuerte Colo Colo Tenía la fiesta Lista Hecha Uno salía a calentar De ahí hay 40.000 personas De Colo Colo Y 800 de Cobrelo Y ahí La charla de Galito Fue mundial O sea Fue una Esa fue la moraleja De él Si estos quieren ser campeón Que se la lleven pinchada Pero fácil No se la van a llevar Y el grupo Salió fuerte Y Hicimos un partido Un muy buen partido Y la mismo vuelta Lo ganamos todos Y salimos campeón invicto Invicto Y por eso el grupo Cuando en el monumental Típico No sé El pitazo final Todos se van a abrazar Nos abrazamos Los 11, 15, 16 jugadores Que estábamos Y le fuimos a dedicar El triunfo a Galista Dejarnos en silencio Y solamente Escuchar Ese puñado De muchachos valientes Que fueron Iritar campeón Creo que no tiene nombre Yo Es Ese Un día Nuestro mayor orgullo De haber Dado la vuelta En el mundo Cobrelo alcanzó Una nueva final Pero tropezó Con la U En el clausura 2004 Levantaron la tercera copa En apenas dos años Aunque la alegría Del fútbol Era opacada Por uno de los momentos Más dolorosos Para Chukicamata El traslado Y cierre Del campamento El hospital Parte a Calama Por lo tanto Ya la asistencia Del doctor Había que ir a Calama Porque en Chukic Solamente hay un policlínico En 2004 Empezaron a trasladar La escuela Y eso para los niños Era algo muy difícil Porque tenían que Venir desde Chukic A Calama Y esa situación A muchos no les gustó El correo Se empiezan a venir A Calama Las partes Más importantes Que puede tener Una comunidad Empiezan a hacerse Trasladar poco a poco A Calama Entonces te vas dando cuenta Que Tienes que partir Tenían mucha incertidumbre Acerca de su futuro No iban a tener Las mismas relaciones Entre vecinos Llegaba el camión A una casa determinada Y le decía Vamos a Calama Tú Que eras el último Ias viendo Cómo tus vecinos Se iban yendo Salías con tu jarrito Con tu vanguerita A regar Los jardines De la gente Que vivía En tu población Como que pensando Que ellos iban a volver Cuando en realidad Ellos ya no volvían Chucky pasó a ser Patrimonio histórico Resguardado Por Codelco Distrito Norte Mientras el recuerdo Del campamento Sigue fresco Los mineros Viven en la cancha Un momento Que jamás imaginaron Que durante la semana Se supo Digamos De la sanción Que aplicó El tribunal De penalidades Por una mala inscripción Del ayudante Técnico Un milagro Solamente nos podía salvar Taba Todos jugándonos en contra Pobre Loba Tenía que Ganar A Ñulense Porque si ganaban Iban a apelar Al Taz Cuando termina La transmisión Recién Ahí asumimos Que Cobre Loba Había Descendido Incluso Tengo que reconocernos Más de un par de lágrimas Se nos cayeron Todavía no me explico Cómo pudimos llegar A esa situación Ni el menos hincha De Cobre Loba Pensó que Ibamos a estar En segunda división Nosotros siempre hemos visto A Cobre Loba ganador A un Cobre Loba exitoso Pero esa vez Lo vimos Caer Y caer feo Y esta rica historia Se manchó Se manchó Por bajar A segunda división Cobre Loba No era No era para eso Cobre Loba no es de la B Cobre Loba es de la A Cobre Loba es un equipo exitoso Un equipo que Nació exitoso Que acostumbró a su gente Al éxito A los logros A siempre estar peleando Cosas importantes Pero esto es cíclico Cobre Loba A salir adelante Va a salir Costará Pero va a salir Jugar una final de libertad Creo que Es el sueño de todos los Cobre Loba Llegar y los que no lo vivieron A nuestro archivo rival Ya le ganamos Ya cumplimos un sueño Pero falta el más importante Y que le hace falta también a este país Que es tocar la libertad La libertad A la libertad Entonces Aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.